www.feyyaz.com Tienes que buscar el opunto para que esto cambie, ¿vale? ¿Cambie pero bajo? Sí. Si, si que lo muevo va bailando en esto, pero hay algún... ¿Limite el bajo? Sí, cuando suba el 0-0 y vaya al 0, vuelve al 0-2-0. ¿Eso? ¿Dónde? Sí, y cuando la mano vaya subiendo, llega a un punto que se vuelve rojo. Ahí es como que le está tocando. ¿Que tengo algo al lado? Al lado, delante, del lado o atrás. Tú lo que tienes que hacer es convocar. Esto es como el buscar. Ahí. Como buscar. Para que le diga... Sí. Te puedes llevarlo y así metas solo. Y cuando esté en el precar, como se van a encender... ¿No quiere ver ya? Bueno, se llama el catélico. ¿Puedes tomar? Sí. Sí. Me va a empezar a sonar el del trono. Sí. 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 Lo obvio voy a tener que quedar a la izquierda. ¿Puedo mirar? Sí, sí, claro. Vale, si hay mucho sabor, lo voy a hacer. Si hay alguien con nosotros, doctor, ¿damos alguna señal? Necesito que me deis algún golpe o algún sonido en la dirección donde estáis. No vamos de brazo. Mantén lo quieto. ¿Eso? No estoy quieto. No estoy quieto. ¿Eso? No estoy quieto. No estoy quieto. Necesito que me deis un golpe o un sonido en la dirección donde estáis. ¿Puedes indicarnos dónde estáis ahora? ¡Gracias! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Puedes hablar de un golpe? ¿O algún sonido? ¿Se puede acercar aquí la energía que está basada? ¿Dónde estáis? 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 muy simpáticos. Cuando hay mucha gente, pero tú lo ves ahora, es que claro, no es lo mismo cuando no pasa nada, ¿vale? Pero cuando empieza a pasar, lo más mínimo, el búnker te cambia completamente la vista. Porque piensas que estás en un sitio súper espacioso, en pasillo horario y todo eso, pero cuando empiezan a pasar cosas, si tú te empiezas a encontrar con que sientes algo que no tendría que estar aquí, te cambia toda la perspectiva, solo tienes ganas de decir. ¿Quiero salir? Sí. Cuando llega el momento del quiero salir, es cuando, siempre al final acabo saliendo porque la gente se quiere ir, pero es cuando más hay que quedarse. Así que no, parece tontería, pero cuando empiezas a sentir y de sentir, en el momento en que tú sientas algo, me entenderás. Cuando yo me quedo bloqueado con la gente. Y empiezo... Sí, te quedo haciendo así, mirando, entrolando, que la hace mágico. Y todo esto, ¿cómo lo haces? ¿El qué? Esto... fantasmeo, notar cosas, mirar a la gente y decirle... su vida, ¿no? No sé, ¿la has visto así? ¿Aprendiste? No, yo lo he ido aprendiendo. O sea, yo siempre con el tema de los muertos, con el cementerio de Suma, era una posesión. Y empecé a grabar en 2015, que tenía una grabación en el Nokia, este de la lucecita jalón, grabé el 6TR y había, en la segunda planta, que es donde suelo ir, había, todos los nichos de la lucecita estaban vacíos. Y yo los iba grabando. Y entonces, en uno salió el Palé Fausto de aquí. Después, en las catacumbas de cementerio, antes eran todas oscuras. Y había, en la entrada y en la salida, las dos entradas, había dos farolillos colgando. Así, un farolillo en uno y un farolillo en otro. Y una vez que íbamos a salir, para Camino Jesús, el farolillo, nos tirábamos, porque el farolillo estaba súper mini apagado, y empezó a encenderse, a encenderse, a encenderse, y hizo ¡pam! Y petó. Y petó. Y desde ese entonces, yo creo que desde ahí me viene. Y empecé a ver buscadores de fantasmas, y ahí empezó un poco todo. Cuando empecé a tener dinero, empecé a comprarme la cámara. Evidentemente, tenía una cámara de fotos y empecé así. Aquí. No, aquí no, en el cementerio. Empecé así. Pero ya, a raíz de comprarme la cámara normal, es venir aquí, encontré este sitio, que vine... Tenía que trabajar dos horas antes, dos horas antes de venir aquí. Recorrí todo. Me lo aprendí de memoria. ¿Tú solo? No, con mi compañera de trabajo. Me lo aprendí de memoria. Y después vine con un chico, hice como un grupillo. Conocí a la mujer que viene conmigo peleándome con ella, porque decía que lo de cementerio era mentira. Y le dije... ¿Y vino una amiga suya? Me vino con prueba. Claro, yo le dije, me vino con prueba. Pero vino una amiga suya, conmigo al cementerio solo, para ver qué yo hacía. Qué era lo que le hacía realmente. Y cuando acabamos, me dijo... Mi amiga es la que se ha metido con tu vídeo, tal y cual, porque ella piensa que tal. ¿Tú has visto lo que hago? ¿Tú has visto lo que hay? ¿Lo hablas tú con ella o me das un número y hablamos? Y empecé a hablar con ella, por el teléfono, tres horas. Y desde ese entonces, cinco años con ella. Fíjate. Y te creí ya, ¿no? Y aquí empezamos. Ella y yo empezamos aquí. Y seguimos viviendo aquí. ¿Pero ella hace lo mismo que tú? No, ella es más. Ella es más que tú. Ella cuando viene, ya sabe dónde está, ya sabe en tal, empieza... hace sus cosas para... No, en plan... Delante tú ya no las hace, pero sí que empieza... protecciones y todo rollo de esto. O sea, vivía que tiene más que protegido. Somos o un matrimonio, o la mamá y el papá. Depende del momento. ¿No podemos venir un día los tres? Sí, estaba a punto de llamarla, pero como ya vino conmigo otro día a la caiseta, me quiero dejar descansar. Ah, en vacaciones. Pero sí, en vacaciones. Claro, como si un día... Vale. Tres, dos, uno. ¿Hay alguien aquí con nosotros hoy? Estamos bien. Vale. Dilo. Hay alguien con nosotros esta noche aquí, por favor. ¿Puedes darnos alguna señal de que estáis aquí alguno de vosotros hoy? Algunos de los que están en el pasillo pueden acercarse a donde estamos nosotros. ¿Podéis acercaros a la luz verde? Si no tenéis energía, os presto la mía. ¿Os podéis acercar a la luz verde, por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¡María! María. María. Es normal. No se preocupen. ¿Se puede acercar el hombre que se encarbonizó en este búnker y hacerse denotar? ¿Se puede acercar? ¿Se puede acercar el hombre que se encarbonizó en este búnker? ¿Se puede acercar el hombre que se encarbonizó en este búnker? ¿Se puede acercar el hombre que se encarbonizó en este búnker? ¿Puedes acercarte a él lo máximo que puedas, por favor? ¿Se puede acercar el hombre que se encarga? ¿Se puede acercar el hombre que se encargonizó en este búnker? ¿Se puede acercar el hombre que se encargonizó en este búnker? ¿Se puede acercar el hombre que se encargonizó en este búnker? ¿La ves arriba? ¿Ves la luz que se ve en la pared? ¿Fíjate? ¿Es la pared? ¿Es un plan de la luz? ¿Si? ¿La luz ultravioleta? ¿Se ha ido para arriba? ¿Se enfoca en la pared? ¿Vale? Sí Pues fíjate, como de vez en cuando parece que pasa algo por delante de la luz ¿Por qué? Esto soy yo La luz interesa, puedes moverte, puedes moverte más cada vez Pero si te fijas, la luz realmente ha llegado a un punto que hace como que pasa algo por delante Que la cámara no se va a ver porque está bien, si no lo puedo ¿Tú crees que estoy en medio? No No, no, mira, voy a hacer esto Así nos veo A los dos Ah, estamos súper bien, de verdad Estaba bien, pero nos acercamos un poco más ¿Os gusta que estemos más cerca? Nunca estoy tan cerca del pasillo como ahora ¿Podéis darme alguna señal para saber dónde estáis? ¿En qué lado? ¿O acercaros a las escaleras? Da un golpe Se está bien Hecha a hacer menos estar vivo ¡Gracias! Bueno, no es que tienes que preguntes, no. Lo que te venga a la mente, tú piensas que ahora eres tú o eres yo. Y tienes que empezar a preguntar lo que te venga que es tu pregunta mía, por ejemplo. Tienes que dejar un espacio de seis segundos entre pregunta y pregunta. Espérate, que tengo el gusto. ¿Qué le pasa ahí? Vale, pues tres, dos, uno. Hola. Es mi primera vez. Si estás por aquí cerca, ¿puedes darnos alguna señal? ¿Qué te pasa? Te has quedado ahí, te has cortado. ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te parece bien que estemos aquí? Te puedes acercar si quieres. ¿Quieres? ¿Quieres asomarte? ¿Quieres asomarte? ¿Puedes acercar? Ya lo. ¿Quieres estar ahí? La primera vez, ya te vas, ya te vas, ya te has quedado. Ya, no me sigue preguntando mucho. No sé, hago una... Estoy un poco nerviosa. Estoy un poco tímida.